Tú escuchas a DJ Fidelito Mix, el original Mezclando en vivo, DJ Manuel Ramirez Maybe you'll remember, where we met, on the beat, when you showed me the way Hey na 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 na, yeah, na 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 From that day, we'll always be together In our hearts, in our minds, nothing can throw it away Na 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 na, yeah Na 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 Quiero ver, un poco de tu boca Quiero estar, en tu pie, con tu perfume de miel Na 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 na, yeah Na 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 This is the rhythm of the night Wrap your head up in the air Wrap your head up in the air Coat cosas a DJ Fidelito Mix, el original Wrap your head up in the air Shine for me, I'm alive I'm feeling that I'll stay That's the only thing I've known Shine for me, I'm alive I'm thinking of the case That's the only thing I've known I'm at the base I'm at the base I'm at the base Diamo, Diamo Diamo, Diamo I wanna love you Be with you Diamo, Diamo Diamo Pop up the base 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 I don't wanna lose your love I don't wanna lose your love Why don't you touch me? Feel it in me I need your love So come me So come me So come me So come me Para, para, para No para, para, para No para, no para No para, para, para No para, no para Pa, 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 pa 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 Pa, 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 pa Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami tú eres loca, no te hagas la pina Mami tú eres loca, no te hagas la pina Mami tú eres loca, no te hagas la pina Mami tú eres loca, no te hagas la pina Mami tú eres loca, no te hagas la pina Mami tú eres loca, no te hagas la pina Mami tú eres loca, no te hagas la pina Mami tú eres loca, no te hagas la pina Mami tú eres loca, no te hagas la pina Más carinha de coitado 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 Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Niña, niña, si me quieres que yo más y más en ti Niña, niña, si te quiero que es más y más en ti Niña, niña, si me quieres que yo más y más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti Niña, si te quiero que yo más en ti